Música Trabajadores de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, STIDE, integrantes de la Sinfónica de Oaxaca y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, CEFE, participaron en el simulacro de sismo que se realizó en conmemoración del terremoto de 1985. La verdad es que, bueno, estamos un poco organizados, si no bien todos, pero digo, la práctica y esos simulacros nos ayudan a tener mejor conciencia y a estar preparados para cualquier situación que se pueda dar en determinado momento. Los burócratas realizaron de manera exitosa su simulacro, en donde acudieron a un punto de reunión seguro identificado previamente. Los empleados permanecieron en este lugar hasta que una comisión acudió a las oficinas a verificar que fueran seguras para su regreso y que no se reportara una réplica del sismo. Bueno, creo que el día de hoy sí hubo mucha participación y porque hemos vivido en meses anteriores algunos pequeños sismos que nos han ayudado a crear conciencia para poder realizar este tipo de actividades que a final de cuentas es para salvaguardar nuestra integridad. Este simulacro lo hicimos muy bien, prácticamente tres minutos para salir. Y estamos, bueno, la sinfónica también se une a este gran simulacro que hacen todos los años en conmemoración a este evento que sucedió. Y pues nuevamente recordarles que es importante hacer estos actos y estos simulacros para que no haya ninguna contingencia en las próximas contingencias. Asimismo, integrantes de la sinfónica de Oaxaca con instrumentos en mano desalojaron el interior del Teatro Juárez. Como se recordará, el 19 de septiembre de 1985, a las 7.19 horas, un fuerte temblor de 8.1 grados de intensidad sacudió al país, dejando cientos de muertos, heridos y personas que perdieron todo en el sismo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.